Y un emblema de este equipo de Deportes Castro, los felinos de la isla grande de Chiloé, es Gonzalo Velázquez. El jugador ya salió campeón de la temporada 2011-2012 de la Liga Nacional y espera hacer lo propio en la temporada 2014-2015 de la Liga DirecTV by Spalding. Velázquez sí, tiene 5, ahora pueden ser 8. ¡Velázquez! ¡Ja, ja, ja! ¡Triplezo! ¡Cinco! Sigue siendo pilar fundamental de la campaña de Deportes Castro. Gonzalo Velázquez tuvo un positivo inicio en la serie final, dejando a los Leones de Chiloé arriba de Colo Colo por 2 a 0. Sí, bueno, estamos contentos, imagínate, 16 victorias acá. Nos hemos perdido, nos hacemos muy fuertes, pero ahora viene la otra parte, la más difícil, jugar de visita. Frente a un rival que tiene muy buenos jugadores, muy experimentados, hay que respetar mucho a Colo Colo porque son jugadores que tienen bastantes finales y en su casa eliminaron a otro gran equipo como es Udeconce, así que no podemos confiarnos. Sabemos que estamos a un paso, pero estamos esperanzados y vamos motivados porque estamos ahí a un pasito. Nos falta un granito de arena. Velázquez fue finalista en la temporada anterior con la camiseta de Osorno Basketball. Tras ello, manifestó públicamente sus deseos de volver a Chiloé, incluso de jugar por Castro hasta su retiro de la actividad, opinión que hoy mantiene. Bueno, la verdad, primero estoy muy contento de ese recuerdo de esa conversa que tuvimos. La verdad que es un sueño para mí volver acá, donde me han acogido bastante bien, donde me siento muy cómodo. La verdad que estar acá, te digo, para mí es un privilegio y el cariño que le tengo acá a la gente de Chiloé es inmenso. Así que ellos también lo retribuyen, así que estoy muy contento para eso. Y bueno, ojalá si se haga con un título sería mejor, pero hay que ir paso a paso. Estamos cerca. Ha sido una pesadilla Valencia, no me canso de decirlo. ¡Velázquez! ¡Gonzalo Velázquez! Hoy lidera una campaña que revoluciona la capital de la Isla Grande. Entradas que se agotan en tiempo récord y un jugador número 6 que se ha hecho notar en un reducto inexpugnable. Volver a disputar una final con Castro para nosotros nos llena de orgullo, no solamente al plantel, sino a la comunidad. Tuviste hoy día y ayer la gente llena del gimnasio, las colas para comprar las entradas se agotaron inmediatamente porque eso provoca este equipo. Un equipo humilde pero que ha trabajado bastante bien y como te digo, un equipo que a nadie le ha regalado nada. Nosotros con esfuerzo, sacrificio, humildad hemos derribado bastante barrera. Los números son claros y el rendimiento de los castreños invita a su hinchada a soñar. Con la serie 2 a 0 arriba, el recuerdo del título 2011-2012 obtenido en el gimnasio del Boston College en Maipú está presente. El popular pingüino llama a la calma. Se repite la historia, estamos 2 a 0 arriba, vamos a jugar en el gimnasio Boston College también. Pero bueno, son años distintos, equipos distintos, finales distintas y la verdad que sí, obviamente, toda esta semana va a estar ese recuerdo del campeonato que logramos el 2011. Así que, como yo le digo a mis compañeros, cuando ganamos todos ganamos y cuando perdemos todos perdemos. Así que aquí está un equipo, pero eso es un juego colectivo, si no, no hubiéramos dedicado a otra cosa. Deportes Castro a un solo triunfo de su segunda corona en la Liga Directiviva y Spalding. De la mano de un triplista consumado, oriundo de magallanes, pero chilote de corazón. ¡Triplazo, seco!